Cerca de 5.000 personas que forman parte de la peregrinación ciclista a San Juan de los Lagos pasaron la noche en el municipio de Celaya. Algunos de ellos montaron sus campamentos en la deportiva Miguel Alemán Valdés y otros se instalaron debajo del puente de Avenida Irrigación, mientras que otros cuantos se hospedaron en algunos hoteles. Los ciclistas arribaron el pasado viernes por la tarde y hoy por la mañana partieron rumbo a la ciudad de León, donde será su última parada para llegar a San Juan de los Lagos. Nosotros venimos de Santiago Tianguestenco, que es donde un pueblito más antes, Guadalupe, Tallancu y Tlalpan, empezó esta peregrinación hace 65 años. Ah, hace 65 años. ¿Usted cuántos años tiene participando? Y platíquenos con quién viene, quién lo acompaña. 41 años viniendo en esta peregrinación, participando. Pues, y yo traigo a toda mi familia, nietos, nuera y dos hijas. ¿Ya es una tradición familiar? Sí. Al igual que el señor Enrique, muchas familias acuden año con año a la peregrinación, transmitiendo la costumbre a las nuevas generaciones, mientras que los mayores colaboran en la preparación de alimentos e hidratación, pues pedalean durante cuatro días, haciendo paradas en Toluca, San Juan del Río, Celaya y León, para finalmente llegar a su destino. Por lo menos recorremos como 120 kilómetros diarios, más o menos. Y pues sí hay que salir a entrenar antes para poder cumplir con este. La fe que nosotros traemos es de que los acontecimientos que nos pasan a todos y a cada uno de nosotros, pues se los encomiendan, se los encomiendan a la Virgen. Y pues esa fe nos hace que creamos más en ella. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.